hola qué tal bienvenidos a fotógrafo digital a un tutorial en el que estoy muy bien acompañado por uno de los mejores fotógrafos paisajistas y astrofotógrafos que tenemos en españa seguramente ya sabéis de quién estoy hablando es javier martínez morán que está aquí conmigo haciendo fotos javier que te toca ya hola berto muchas gracias por esta presentación tan bonita y sí como bien dices pues hemos venido ya aquí a estar juntos para hacer un vídeo de una temática que trato en el libro es básicamente reproducir una de las fotografías que hay en el libro bueno 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 espera porque a lo mejor aún hay quien no conoce el libro javier está hablando de este libro es un libro que bueno podéis ver la reseña en esta tarjeta que sale aquí arriba y a mí me parece fantástico es un libro inspiracional porque las fotos de javier son muy inspiradoras son muy buenas muchas gracias y además está lleno de conocimientos todos los básicos para hacer fotografía de paisaje del medio natural y también de la ciudad y además una serie de trucos o de técnicas especiales que creo que hoy nos vas a contar verdad sí efectivamente vamos a ver cómo hacer esa foto vamos a ver un poquito el tema de la planificación previa cómo vamos a ejecutarla cuando estemos aquí en el mirador que tenemos aquí a unos pasos y luego bueno pues también habrá un pequeño vídeo de revelado de procesado de cómo conseguir la foto final el ya el jpg perfecto para compartir en redes sociales o imprimirnos un buen cuadro para casa javier para hacer una fotografía en un lugar como este en cualquier otro lugar tú empiezas por la planificación no sí efectivamente la planificación es lo primero en este caso es un mirador muy conocido de madrid con la almudena en primer plano pero si fuera una ciudad que conocemos menos pues habría que hacer un trabajo previo para buscar cuáles son los lugares más interesantes para fotografiar una vez tenemos escogido el lugar pues habría que mirar en nuestras aplicaciones meteorológicas cuáles podrían ser las situaciones o las condiciones que nos vamos a encontrar si vamos a tener nubes altas nubes medias nubes bajas porque en función de eso pues vamos a conseguir una fotografía u otra en fotopills también comprobamos que el sol se va a poner por una posición o en un lugar que nos interesa en este caso pues va a pasar por detrás del palacio real no nos va a incordiar en el encuadre pero bueno nos va a quedar en un lateral que también es otro elemento que puede añadir interés a nuestra fotografía hace falta mucho equipo para hacer esto que tienes hoy planeado bueno realmente esta fotografía la podríamos hacer con un móvil en modo profesional o en modo normal con un pequeño tripodito o cualquier elemento que nos permita conseguir una fotografía estable pero en este caso como quiero ir lo más cómodo posible pues me venido con mi cámara que es una sonia 7 3 con un tamron 17 28 que me va a permitir pues tener el ángulo el ángulo de visión suficiente para hacer esta fotografía pero ya os digo en fotografía de paisaje y en general en mucho tipo de fotografía la cámara no es un impedimento simplemente va a haber que adaptarse a la que tengamos en ese momento si es el móvil pues el móvil pues ya con todo esto vámonos a hacer la foto como ya os he contado es muy importante encontrar el lugar correcto y para ello me ayudo de photopills o de alguna aplicación para comprobar por dónde sale y por dónde se pone exactamente el sol a continuación colocamos la cámara en nuestro trípode seleccionamos los parámetros correctos en este caso utilice un filtro nd variable que utilice aproximadamente una reducción de cinco pasos y espere al mejor momento de luz para hacer cinco fotografías exactamente iguales y con los mismos parámetros de manera consecutiva ya sólo nos queda recoger todo e irnos a casa para revelar nuestra fotografía hola a todos bueno pues ya estamos de vuelta por casa y ya he importado en lightroom las fotografías que hemos hecho en la sesión como puedes ver por aquí pues hay una serie de fotografías en concreto 54 fotos porque bueno estuve haciendo durante toda la secuencia del atarecer por si pillaba el momento álgido del candidato y evidentemente así fue estas cinco que tenemos aquí seleccionadas son las que voy a utilizar para explicar el tutorial de hoy y bueno consisten en cinco fotografías que hice de manera consecutiva que las podéis ver la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta en todas ellas como podéis ver están hechas con la sony a 7 3 el tamron 17 28 a 17 milímetros y un filtro nd variable que utilice para reducir un poco la velocidad de exposición y así hacer más fácil el poderlos eliminar por completo luego en photoshop en cuanto a parámetros de la cámara estamos utilizando iso 100 para conseguir la velocidad de obturación lo más larga posible f 14 un poquito más cerrado lo que me gustaría pero el filtro que tenía en ese momento no me daba para mucho más y la velocidad es de 8 segundos en todas las fotos es exactamente lo mismo 8 segundos f 14 e iso 100 he realizado ya un revelado básico en lightroom que no voy a meter a ello porque estoy utilizando uno de mis presets y si lo hago pues el vídeo va a ser demasiado largo y no es para lo que estamos aquí así que bueno os voy a enseñar por aquí un poco los ajustes que tiene los podéis ver aquí a la derecha un poquito de panel de básicos un poquito de toquetear el color dar alguna dominante enfoque correcciones de perfil enderezar la fotografía un poco que estaba un poco caída las verticales era de la catedral un poco de viñeteo y jugar con el panel de calibración ya está eso es no tiene mucho más para este efecto de eliminar gente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras cinco fotografías un botón derecho editar en abrir como capas en photoshop nos las va a abrir en photoshop va a tardar un poquito más o un poquito menos en función de nuestro ordenador y de la potencia que tenga y del tamaño del archivo de nuestra cámara evidentemente así que nada cuando termine seguimos vale ya hemos saltado a photoshop ya están aquí nuestras cinco imágenes cargadas como capa las podéis ver en la esquina inferior derecha y lo primero que voy a hacer es seleccionarlas todas con clic en la primera shift clic en la última y duplicarlas para ello control j así pues nos aseguramos siempre de tener nuestras capas originales por si cometemos algún error o que debemos ir hacia atrás o lo que sea vale con las cinco capas que tenemos seleccionadas en este caso las copias pero también pueden ser las originales vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a ir a convertir en objeto inteligente esto evidentemente va a dar también en función de nuestra máquina y del peso de los archivos así que un poquito de paciencia vale pues ya estamos ya nos ha convertido nuestras cinco capas en objeto inteligente aquí lo tendríamos y ahora como podéis ver no ha pasado absolutamente nada porque se sigue viendo exactamente lo mismo la magia viene ahora con el objeto inteligente seleccionado muy importante lo tenemos seleccionado vamos a ir a capa objeto inteligente voy a mover aquí esto para que lo veáis mejor vamos a ir a capa objeto inteligente modo de apilamiento y vamos a seleccionar mediana y para completar nuestro nuestra dosis de paciencia de la tarde de hoy pues vamos a esperar un poquito más ahora ya sí que si ha terminado y ya así que podemos ver una diferencia entre la imagen original aquí ya tenéis y nuestra imagen mediante objeto inteligente y apilado en modo mediano como podéis ver hemos conseguido vamos a hacer zoom para que se vea aún mejor hemos conseguido eliminar a gran cantidad o a la mayoría de la gente que estaba en ese momento paseando por la plaza si hubiéramos hecho más eliminaríamos a más gente pero si hay alguien por ejemplo que no se ha movido en todo ese rato pues siempre podemos quitarlo con el pincel corrector puntual o el tampón de clonar o cualquier herramienta de este estilo para enseñaros lo voy a duplicar este objeto inteligente con control j voy a darle botón derecho rasterizar y ahora sobre esta capa puedo utilizar el pincel corrector puntual o cualquier otra herramienta de corrección pues para terminar de borrar toda esa gente que no se haya movido en toda la exposición y si lo hacéis con calma y con cuidado va a quedar mucho mejor que a mí pero bueno estoy haciendo muy muy rápido para que veáis el ejemplo vale eso estaría la mayor pega que tenemos aquí son esas chicas que estaban sentadas en la esquina inferior izquierda que no se movieron absolutamente en todo el tiempo así que no van a desaparecer pero es muy fácil vamos a la herramienta lazo poligonal o la letra l o lazo libre por ejemplo seleccionamos su contorno damos a shift f5 o edición rellenar según contenido lo seleccionamos aquí si no nos aparece según contenido le damos a ok y photoshop ya ha hecho su magia aquí nos aparece algo un poco extraño que podemos terminar de corregir con el corrector puntual y lo mismo ocurre con esta gente que aparece en el extremo ya tendremos y aquí podéis ver ya ya sí que sí el antes y el después y como hemos eliminado a toda esa gente de nuestras fotografías bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimas gracias alberto por darme la oportunidad de venir aquí a enseñaros esto y ya sabéis si os ha interesado este tema o cualquier tema relacionado con la fotografía de paisaje ya sea en ciudad o en el campo en mi libro encontraréis muchísimas más técnicas consejos y trucos sobre todo esto y sean así os habéis quedado con ganas os recomiendo también que visitéis fotodidacta donde junto a bien sángil todas las semanas subimos vídeos cortos y cursos de temática de fotografía de paisaje procesado astrofotografía y todo ese tipo de fotografía que tanto nos gusta así que nada un placer estar aquí buena luz y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado dale al like suscríbete y apúntate a las notificaciones para no perderte ningún tutorial esto es no me lo sé si te ha gustado eso es no me lo sé si te ha gustado es que se te ha gustado